¿Sabías que hay un universo oculto bajo nuestros pies? Evaluemos el suelo. ¿Es oscuro y desmenuzado? ¿Huele bien? ¿Hay insectos? El suelo es un universo subterráneo vivo que también incluye bacterias, hongos y otros microorganismos. Todos trabajan juntos nutriéndose unos con otros. Este universo tiene una enorme vitalidad. Las plantas fabrican carbohidratos mediante la fotosíntesis, tomando carbono del aire y liberando oxígeno. Los residuos de las plantas son procesados por todos estos organismos para contribuir a la formación de la materia orgánica que compone el suelo y el reciclado de nutrientes. Esta interacción mejora la estructura del suelo, aumenta su capacidad para contener agua y aire y mejora la disponibilidad de nutrientes, contribuyendo tanto a la producción agrícola como a la biodiversidad. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a la salud de este universo bajo nuestros pies.